Hola, faranduleros y faranduleras de la farándula perucha. Hoy nos sumergimos en un escándalo que ha sacudido los cimientos del espectáculo peruano. La periodista Priscila Mateo fue captada ingresando al edificio de Julián Subchi en una visita nocturna que ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? Prepárense para un relato lleno de intriga, secretos y emociones intensas que mantendrán sus ojos pegados a la pantalla y los corazones acelerados de emoción. En medio de este torbellino mediático, Magali Medina nos trae los detalles más jugosos y controversiales sobre esta inesperada visita. Las cámaras captaron a Priscila Mateo saliendo del edificio en plena madrugada, desatando un sinfín de preguntas sobre la naturaleza de su encuentro con Julián Subchi. ¿Qué nos revelarán las imágenes y las declaraciones posteriores? No se pierdan ni un segundo de este drama farandulero que promete mantenerlos al filo de sus asientos y con la intriga en su punto más álgido. Y ahora, queridos espectadores, les invito a darle like a este video si están disfrutando de esta exclusiva, suscribirse para no perderse las actualizaciones más candentes de la farándula perucha y dejar sus comentarios con sus opiniones sobre este escandaloso capítulo. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Que el espectáculo continúe y que la farándula nunca termine con más sorpresas y giros inesperados que mantendrán sus emociones a flor de piel. En resumen, este nuevo capítulo en la vida de Priscila Mateo y Julián Subchi nos sumerge en un mar de intrigas y controversias que solo Magali Medina puede descubrir. ¿Qué nos deparará el futuro para estos protagonistas? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios, denle like si están enganchados con esta historia y no olviden suscribirse para más exclusivas en la farándula perucha. Hasta la próxima, faranduleros. Estrella brillante, que la emoción y el misterio sigan creciendo en cada nuevo capítulo de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Un encuentro sin rumbo, el corazón late en los ojos inquietos. Escándalo y misterio en descubierto, faranduleros. El espectáculo está entomacada y Medina, la voz se desvane, las luces brillan y frío despierte. Cámaras que acechan verdades que se ocultan, palabras susurradas en la oscuridad, en el edificio testigo. Historias que insultan, el corazón late, la realidad nos da su verdad. Escándalo y misterio en descubierto, faranduleros. El espectáculo está entomacada y Medina, la voz se desvane, las luces brillan y frío despierte. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué secretos se hallaron? El tiempo dirá, la verdad se liberará. Son más y susurros, el misterio lo acechó. Son más y susurros, el paradigmas, el amor espirituado.